Atentos a Adrián, atentos a Adrián Dos abajo Tres abajo Y no me digas que vas a sacar la victoria Queda una sola persona Una sola persona en ti Y tú ¡No puedo creerlo! Señores, en verdad Quiero sorprendido de lo buenos jugadores que son Adrián TV Mis respetos Hola, yo soy Alonso Y primero que nada quiero hacer una corrección No es Adrián, es Adriana TV Y este video va dedicado Para todas las chicas gamer Que todos y cada uno de los días Nos demuestra que son excelentes jugadoras Y que pueden ganar bajo cualquier condición Cierre de partida Estábamos jugando en escuadrón En las transmisiones en vivo Y de la nada, por un error De que no pusimos atención a la tormenta El escuadrón fue prácticamente eliminado Tres personas quedamos fuera Los tres que teníamos en cuanto a pase de batalla Al nivel más alto Queda solamente Adrián Y dijimos, bueno Va Adrián solito contra un escuadrón Muy difícilmente una persona Como sea, puede bajar un escuadrón completo Y cuál va siendo mi sorpresa Que en ningún momento fue a esconderse Ni a campear en ningún lugar Fue y dijo Esta es una partida donde yo voy a ganar Independientemente de cualquier cosa ¿Y qué creen? Adriana Permíteme quitarme el sombrero ante ti Quedé impactado en este cierre de partida ¿Cómo lograste desenvolverte? ¿Cómo se dio el desenlace? ¿Cómo ocupaste una técnica que es correr hacia el enemigo Y en el último momento moverte hacia la derecha O hacia la izquierda Y esquivar los tiros de escopeta? Y lograste sacar un cierre de partida En el cual todo estaba en tu contra Y bajaste a un escuadrón completo Chicas Bravo Felicidades Estoy encantado de todas aquellas Que están apoyando mi contenido El contenido de Andreita Y que me sorprenden Y me enseñan cosas todos los días ¿Qué aprendí? Aprendí a que no hay que tener miedo Una, dos Se retoma De que no debes De que no importa Hasta la última bala puede definir Cómo va a terminar la partida Y que las chicas Son increíbles jugadoras Bajaste a un escuadrón completo Adriana Felicidades Hasta luego Y espero que sigas formando parte De esta gran comunidad Chicos y chicas Venimos a divertirnos Y a compartir Este excelente juego Que es Fortnite Ocupen mi código de creador En la tienda Hasta luego